Yo, Goms Producers, ya ya DJ, Vitor, Mambo, Calder, Estudio Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Y recuerda, los mamás querían y el perreo sucio Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Y recuerda, los mamás querían y el perreo sucio Dímelo al ser producer El que las pone a ferrear, papi Y recuerda, los mamás limpias y el perreo sucio El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha del tranque doble seis El número uno, 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 se fue con dos, 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 dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió Cuatro la partió El número uno, 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 se fue con dos, 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 dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió El número uno, 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 uno Mambo, cal, estúpido, DJ, negro Yo, como es producer, ya, ya Estás escuchando a DJ Sennestrike Camara, me ha ser producer ¿Dónde vas a bailar? Ha, 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 ha